Buenos días a todos mis amores, todavía están ingresando algunos pero vamos a iniciar por el tiempo y por los que llegaron aquí a puntuales. Vamos a comenzar siempre orando, van a dejar sus materiales ahí, ahorita no los vamos a contar hasta que empecemos lo de la clase. Vamos a iniciar orando, voy a escoger siempre al niño que está a la derecha, a la izquierda, perdón, a la derecha, amigos, a la izquierda, o sea, el primer niño que entró, que hoy es Rodrigo Andrés. Él nos va a dirigir en oración, solo él puede abrir su micrófono. Todos van a cerrar juntos, van a inclinar su rostro, juntamos manitas y Rodrigo Andrés va a abrir su micrófono y va a dirigir en oración. Comencemos. Gracias a Dios por darnos un día más de vida, gracias porque nos diste otro día de nuevo. Les agradecemos. Les agradecemos por que estemos vivos este día. Cuida a las familias de todos, los primos, los tíos, los abuelos. Cuida también a todos los del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Rodrigo, por esa oración. Ahora sí vamos a comenzar. De primero, antes de utilizar todos los materiales, mis amores, vamos a copiar en el cuaderno. Así que recuerden, tienen que tener su cuaderno ahí a la mano. En el cronograma, ahí va aquí, vamos a ver el tema de rimas y poemas y que usted tiene que escribir de tarea un poema sobre la marimba. Para que usted no lo escriba de tarea, yo les busqué el poema de la marimba acá, así que voy a dar unos 10 minutitos para que usted copie el poema. Está cortito. Y para que copiemos el tema de hoy, vamos poniendo la fecha. Hoy tenemos ya 21. 21, sí, de septiembre. Así que vamos a poner 21 del 09 del 2009 en la parte superior de nuestro cuaderno, lado derecho, en la esquinita. Y vamos a colocar el tema que es rimas. Ahorita me dicen ustedes, o me levanta la manita, o me hace así, si aparece la presentación. Si ya ustedes la logran ver, si ya se mira ahí, me ponen ahí el pulgarcito, muy sencilla. Mira, ustedes me ponen el pulgarcito. Si se mira, gracias Estrellita, gracias a los que levantaron ahí el pulgarcito. ¡Gracias! Y vamos a hacer algo ahora. Como vamos a iniciar con la manualidad. Yo quiero ahora, mis amores bellos, hay una cámara apagada. Bueno, hay varias cámaras apagadas. Los chicos que tienen las cámaras apagadas tienen que encender la cámara. Por favor, todos los que tienen su cámara apagada, enciendan su cámara. Hay una cámara apagada que tiene en fondo negro donde dice Melanie. Dice Melanie. Entonces hay una cámara apagada que dice Melanie, ahí en grande. En la cámara de momento dice Melanie. En esa cámara, mis amores bellos, se va a ver lo que yo voy a estar haciendo en la parte de abajo de mi escritorio. Una cámara frontal que es de mi computadora donde dice Maestra de la Patria me voy a ver yo. Pero para que usted pueda ver lo que yo estoy haciendo en mi escritorio, usted tiene que buscar la cámara que dice Melanie. Voy a apagar igualmente el micrófono de donde dice Maestra de la Patria. Voy a encender. Escuchen. Ya la encontré. Ya la encontré. Voy a apagar igualmente el micrófono de donde dice Maestra de la Patria. Porque los que tienen teléfono solo aparece el que está haciendo sonido, o sea, la cámara que está hablando. Entonces, como mi cámara Melanie va a estar encendida, los de teléfono les va a aparecer solo la pantalla que está hablando. Para los que están en compu, van buscando la que dice Melanie. Seleccionan la cámara y le ponen vista al hablante. Y ahí ustedes van a ver la persona o la cámara que va a ir. Pues, voy a comenzar, mis amores. Ahora sí. Antes que todo, vamos a prepararnos. Voy a colocar ahora acá. Vamos a prepararnos. ¿Qué materiales teníamos que tener? El principal material era este. Si no lo tienen, hagan en una hojita en blanco. Ahorita como la pintura, para que ustedes vayan practicando. Y cuando ya tengan su hojita, pues le aplican la pintura ahí. Esto se envió con el cronograma. Muy bien, ahí vino a varios que tienen su hojita. Este es el primer material que teníamos que tener. Luego yo solicité una hoja de prensa, ¿verdad? Para que no manchemos el lugar donde vamos a trabajar. Un recipiente plástico que pueda manchar. Claro, si no, necesito para que se mancharan. Entonces, algo que pueda manchar. El café, yo lo tengo aquí adentro. Más o menos puse dos cucharaditas de café. Tengo una cucharadita plástica donde yo agarre el papecito ahí. Es café instantáneo. Tengo un vasito, un recipiente con un poco de agua. No tengo mucho para que no la bote. También el cartón donde vamos a pegar por último nuestro trabajo. ¿Verdad? Eso es lo que les había pedido. Y una gavacha. Este es importante. Una gavacha, una playera sucia que ustedes puedan manchar. Muy bien, Alessandra. Ahí vi algunos gavachas. Entonces, yo tengo esta ni gavacha. Esta yo me la voy a poner. Porque esta yo la puedo manchar y no hay ningún problema. Porque la luz es uniforme y yo no la puedo manchar. Ni mi ropa. Así que yo me voy a poner mi gavacha. Y todos nos vamos a poner ahorita nuestra gavacha para no manchar la ropa. O nuestra playera que puede manchar. Una playera viejita que puede manchar. Muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar. Yo voy a pasar ahora. Yo voy a habilitar ahorita el micrófono y voy a apagar esto. Voy a encender los micrófonos, pero solo quiero que me digan si se escucha o no. Se escucha. Y luego yo lo voy a apagar para que se escuche. Y luego yo lo voy a apagar para que se escuche. De la compu, como me quedó. Ahorita les voy a enseñar. Ya nos queda poco tiempo, pero ahorita les voy a enseñar. Muy bien. Miren mis amores bellos. Así me está quedando mi marimba. Yo ya la pinté toda con mi dedito. Miren, si miran, solo un dedito me manché. No tengo más deditos manchados. Solo el dedito que yo les dije. Ahorita está húmedo, ¿verdad? Voy a esperar que se seque. Lo voy a recortar. Si alguien les ayuda a recortar, mejor. Porque recuerden que esto de acá tiene poquitos y nos podemos lastimar con la tijera. Si hay algún papito, mamita ahí con ustedes, que les ayuda a recortar. Esperemos que se seque. Lo recortamos y lo pegamos en nuestro cartón. Ya cuando esté sequito, ¿verdad? Para que quede un poco más dura la marimba. Y de esto es lo que ustedes me tienen que mandar. Estaba sencilla la actividad. Yo ya terminé acá. Voy a colocar la cámara de todos y voy a encender el micrófono. Quiero ver cómo les quedó. Si algunos ya terminaron ahí, me pueden enseñar cómo les quedó. ¡Miren! 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 ¡Qué bonita! Esa es muy importante con los cositos. ¡Miren! ¡Qué bonito te quedó, Eiter! ¡Qué bonito te quedó, Karol! ¡Muy bien! ¡Miren, amigos! ¡Muy bien! ¡Qué bonito te quedaron! ¡Qué bonito te quedaron! ¡Qué bonito te quedaron! ¡Qué bonito te quedaron! ¡Miren! A ver, muestren todos sus trabajos. Voy a tomar una foto aquí. ¡A la cuenta de uno! ¿Estamos mostrando la marimba? ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tres! ¡Sonrían! ¡Muy bien! Entonces, con eso terminamos. ¡Aquí es mi! ¡Están muy hermosos sus trabajos! Ahorita se van a lavar las manitas antes de quitarse la guacha. Después ya se quitan la guacha. Y cuando ya se seque esto, lo cortan y lo pegan en su cartón. No hay ninguna duda, mis amores mayos. ¿No? ¿No? ¡Sí! ¡Muy bien! Con eso terminamos, chicos. Que les gustó verlos hoy. Que tengan un bendecido inicio de semana. nos llegamos con el colombia el primero de hoy Chumelis ¿Cómo estás? Estamos con el colombia una marita ¿Qué dice Lolita? Piz, mandamos el correo Sí, al correo El correo o a la plataforma Piz, que le enviamos el correo Adiós